Hola psicológicos, en este vídeo vamos a hablar de uno de los trastornos de ansiedad más limitantes que existen. De hecho, se considera el trastorno fóbico más incapacitante que existe. Nos referimos a la agorafobia. Veremos cuáles son sus síntomas, qué la provoca y cuáles son los mejores tratamientos que existen para superarla. Además, hablaremos del trastorno de angustia o pánico que está muy relacionado con la agorafobia. Comenzamos. La palabra agorafobia proviene del griego donde agora significa asamblea, plaza pública, mercado y fobia significa temor, miedo. Etimológicamente agorafobia es el miedo irracional a los espacios abiertos y a los puntos de reunión. El síntoma más característico de la agorafobia es el miedo intenso que se experimenta de manera desproporcionada a situaciones tan cotidianas como, por ejemplo, permanecer en espacios abiertos tipo plazas, mercados, zonas de estacionamiento, estadios deportivos, etc. Usar el transporte público como autobús, tren, barco, avión, hacer cola en un establecimiento o en un evento, estar rodeado de una multitud, salir de casa solo. También nos podemos encontrar con miedo a estar en espacios cerrados tipo tiendas, teatros, cines e incluso ascensores. En esencia, el individuo que padece agorafobia experimenta un intenso temor y evita situaciones de las que puede ser difícil escapar o en las que no puede recibir ayuda si aparecen síntomas embarazosos o incluso de pánico. La agorafobia es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y existen dos periodos críticos para el inicio del trastorno. Uno es el inicio de la adolescencia y otro es entre los 20 y los 30 años de edad. Sin tratamiento, la agorafobia no remite cuando pasa el tiempo, sino que evoluciona de forma variable con agravamientos y remisiones parciales, tendiendo a cronificarse. Las personas que sufren agorafobia suelen tardar a acudir a consulta entre 5 a 10 años desde el inicio del trastorno. Como sucede en muchas otras fobias, el desencadenante de la agorafobia suele ser un suceso estresante que es vivido de manera amenazante por la persona. Después de sufrir ese estado ansioso y de alerta, es muy fácil entonces comenzar a generalizar, a condicionar la fobia y a mantenerla por el conocido proceso de evitación. Ya sabemos que al evitar una situación amenazante conseguimos un alivio momentáneo de los síntomas de la ansiedad, pero cada evitación alimenta nuestros miedos y fobias porque no desconfirmamos si existe un peligro real para nosotros. Para profundizar en los mecanismos que activan las fobias, os dejo una tarjeta del vídeo donde hablamos del cura del experimento, del pequeño Albert, donde se explica cómo se generan las fobias, cómo se mantienen y cómo las podemos superar. Una conducta interesante que se observa mucho en personas con agorafobia es el coping. El coping son estrategias personales para poder afrontar situaciones amenazantes, son esquemas mentales, intencionales de respuesta, cognitiva, emocional o conductual, dirigidos a manejar los agentes estresantes que ponen a prueba o exceden los recursos del individuo. Para algunas personas con agorafobia, su coping personal consiste en salir con familiares, amigos, otros recurren a pasear con animales de compañía y otros a llevar encima algún objeto personal cuando salen de casa, cuando van a restaurantes, teatros, etc. Casi todos se aseguran de estar cerca de la salida para poder escapar en caso de sufrir un ataque de pánico. Es conveniente al hablar de la agorafobia hablar también del trastorno de pánico o angustia. Este trastorno, aunque en la actualidad se considera independiente de la agorafobia, siempre ha estado relacionado porque es muy común que quien padece agorafobia presente también angustia o pánico. La característica principal del trastorno de pánico es el miedo al miedo, que técnicamente se denomina fobofobia. En el trastorno de pánico existe un miedo exacerbado e irracional a los síntomas que se producen durante una crisis de angustia o ansiedad, es decir, miedo a las palpitaciones, a la sudoración, a la taquicardia, a las náuseas, a volverse loco, a morir de un paro cardíaco, etc. Os dejo aquí esta tarjeta para los que queráis profundizar más en lo que son los ataques de ansiedad y de pánico. La persona que padece un trastorno de pánico cae en un círculo vicioso donde, por ejemplo, comienza a sentir una ansiedad leve, se fija en las sensaciones, realiza una interpretación catastrofista sobre estas sensaciones, quiere evitarlas y aumenta su ansiedad, que ya es menos leve, se fija aún más en las sensaciones y comienza una escalada cada vez más intensa que se convierte en un bucle mental que desemboca en un ataque de pánico o ansiedad. Este círculo vicioso que termina en trastorno de pánico es muy frecuente en la agorafobia. La persona que padece agorafobia soporta situaciones tan intensas de ansiedad que desarrolla una fobia sobre las propias sensaciones, agravando así el problema inicial con una nueva fobia. Si tenéis más datos sobre la agorafobia, por favor, utilizad los comentarios de este vídeo para contarnos vuestra propia experiencia o cualquier información que consideréis oportuna. Como ya sabéis, juntos aprendemos y ampliamos la información para ayudar al mayor número de personas posible. ¿Cuáles son los tratamientos psicológicos para la agorafobia más efectivos? Para la agorafobia, como en la mayoría de las fobias, el más aconsejable es el tratamiento por exposición en vivo. Cuando añadimos una parte cognitiva que permita reestructurar creencias erróneas, aumenta la eficacia del tratamiento. Por lo tanto, la terapia cognitivo-conductual es la más apropiada para la agorafobia. Para el trastorno de pánico o angustia, uno de los mejor establecidos es el tratamiento de control de pánico de Barlow. ¿Por qué? Porque este tratamiento tiene un componente educativo donde se explica al paciente por qué se produce el ataque de pánico. Se abordan las creencias erróneas del individuo, se entrena en relajación y respiración para controlar los estados más intensos de ansiedad. Se incluye la exposición a las sensaciones interoceptivas, temidas. Recordemos que en el trastorno de pánico existe un miedo al miedo, a los síntomas internos y no a un agente externo como en el resto de las fobias, por lo que la necesaria exposición para desconfirmar esos temores se debe realizar exponiendo al paciente a los propios síntomas. Para concluir, me gustaría recomendarte algo muy importante. Quizás estés pensando que una forma rápida de curar tu agorafobia es exponerte a ella, sin más, por tu propia cuenta y sin ayuda profesional. Te recomiendo que no lo hagas, porque puede ser peligroso. Las técnicas de exposición deben ser guiadas por un profesional de la salud mental, porque cualquier error en esta técnica puede intensificar los síntomas, causar una grave retraumatización y perpetuar o incluso incrementar el problema original. Y hasta aquí el Si Conoce de hoy. Suscríbete y dale a la campanilla si no quieres perderte nada de lo que hacemos en este canal. ¡Deme el bolso! ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios! ¡Cállese! ¡Ah! No es bolso, es pañalera. ¿Qué? Funciona como bolso, por eso lo compré, pero... ¡Cállese! Bien, entonces me llevaré esto. ¡Ah! 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 ¡Ah Le di su horrible collar a la zorra que tengo por novia Lo arrojé al cajón por la noche ¡No! ¡Se enredará! Marsh, temo que padeces agorafobia O sea, temor a salir de tu casa Te recomiendo que veas esta película del canal Lifetime Se llama La mujer que murió en su casa ¡Oh, por Dios! ¿Hay algo que pueda hacer? Marsh, te sugiero que procures olvidar el temor de salir de tu casa Crea situaciones de control en las que puedas salir de la casa sin dolor o pánico No te preocupes, mamá La primera vez solo daremos unos cuantos pasos al exterior De acuerdo Solo hazte el buzón y regresamos El Dr. Hebert dijo que usaras un número del 1 al 10 para describir qué tan ansiosa te sientes 2, 3, 2... No te preocupes, todo está bien ¿Qué es eso? 8 Papá, es solo un insecto 2 No es solo un insecto, es la reina de alguien 10, 10, 10, 10 Descuida, prenderé fuego a la colmena 12, 15, 703 ¡Corran! ¡Por Dios! Es igual al Quickie Mark de Apo Sí, pero sigues estando a salvo en casa Después de practicar aquí, ir al mercado será pan comido Bart interpretará Apo Soy un revistero Escucha, soy el primero en advertir que no escribo buenos papeles para mujeres Soy un ladrón ¡Ay, auxilio! Lo único que arroja son mocos ¡Uh! ¿Saben qué mejor haría esta salsa? ¡Un limón! ¿Piensas ponerte en forma? No, de hecho voy a comer el doble ¡Excelente! Oigan chicos, mamá salió del sótano ¡Ya la vieron, está en el jardín! Llegué al árbol antes de darme cuenta que había salido de la casa ¡Oh! Soy más fuerte de lo que jamás había sido No tengo que seguir ahí adentro No tengo miedo ¡Viva mamá! ¡Yahú! ¡No tengo miedo! ¡Ned! ¡No tengo miedo! ¡Oye! Tuviste una soberbia recuperación Castillo de reposo de Stringy ¡Abuelo! ¡No tengo miedo! ¡Entonces me estás poniendo mucha atención! ¡Oh! ¿Usted? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Viviendo atemorizada? ¡No más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!